Los alumnos de quinto de primaria del Colegio Público Lope de Vega... ...se convirtieron el viernes en una chirigota con clase... ...con este nombre ofrecieron un concierto con un fin solidario... ...ya que la entrada para disfrutar de este espectáculo... ...eran alimentos que se repartirán... ...entre las familias más necesitadas de Coim. "...sabiendo que van a hacerlo por una causa bonita... ...y que es un esfuerzo que va a merecer la pena... ...pues se motivan mucho más... ...todos colaborando, será un pasado genial... ...ensayando, con los preparativos y muy bien, muy bien... ...se han implicado muchísimo... ...tiene sus horas de ensayo... ...son ensayos, instrumentos... ...hay que conjuntarlo todo para que suene más o menos bien... ...tiene horitas de ensayo". El concierto se celebró en el Salón de Actos... ...del Instituto Licinio de la Fuente... ...y se ofrecieron dos pases para que todos los alumnos... ...pudieran disfrutar de esta chirigota... ...y colaborar con la recogida de alimentos. "...veréis que es un trabajo que merece la pena... ...que está hecho con mucho gusto... ...muy trabajado, con muchas horas de ensayo... ...y sobre todo que tiene este fin solidario... ...que hace que nuestros niños... ...se vayan haciendo mejores personas siempre". Esta iniciativa solidaria también contó... ...con la colaboración de otros miembros... ...de la comunidad educativa de COIN. "...queremos ofrecer esta actuación... ...porque creemos que vale la pena... ...es algo, cuando lo veáis veréis que es algo grande... ...y sobre todo que la solidaridad se transmita... ...y se transmita con los demás colegios... ...que siempre acogen muy bien... ...todo lo que venimos proponiendo... ...y vienen de Carazón y de Huerta Vieja, Pintor Palomo... ...y de aquí del Licinio, pues bueno... ...nos han prestado su espacio... ...este maravilloso salón de actos". "...te pago de pie... ...te pago de cantar... ...porque la sirena... ...pronto va...